Como están bien, esto te va a traer con otra reacción Hoy tenemos Aldo, el exorcista So, me estaban pidiendo esta reacción Yo no sabía que estaba ocurriendo con la tiradera No sabía por qué se estaban tirando No sabía quién era el otro artista, el dominicano, ¿me entiendes? So, fui y escuché el tema, ¿me entiendes? De El Napo Ahora, no sé exactamente por qué El Napo Le tiró a Aldo Pero escuché la canción Tuvo algunas líneas buenas, ¿me entiendes? Mencionó algo de que se la mamas a cancerbero Digo líneas buenas, aunque para mí eso, ustedes saben yo Eso de mamar solo porque apoyas a alguien O porque, ¿me entiendes? Te gusta el trabajo de alguien Y dices cosas buenas hoy en día Automáticamente se la estás mamando Que eso para mí es una estupidez Pero bueno, tuvo también algunas líneas Como por ejemplo cuando le dijo algo De que papi me estoy pagando contigo No con tu país, ¿me entiendes? Viene a hablar de dictadura Para que le cojan pena Dije el problema es contigo No me chuve tu bandera Fue mi clavo del haitiano Porque me imagino Aldo siempre está mencionando Cuba Y la dictadura, etcétera Digo algunas líneas buenas Para, tú sabes, no decir que la canción estuvo super mala Pero no sé, no es mi flow, no es mi ritmo Y la canción entera, escuchándola Yo lo único que estaba pensando Es papi, ¿cómo tú vas a hacer esto? Porque como hay niveles, ¿me entiendes? Y yo escuchando ese tema Yo sabía que lo iban a enterrar Porque si el cabrón lo estuviera metiendo Pan, pan, pan Ah, está Ya, yo dijera Ah, ok Pero No, ¿me entiendes? O sea, yo decía Papi, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú vas a hacer esto? Y entonces ahora Vamos a reaccionar El exorcista De Aldo, ¿me entiendes? Cuba en la casa Ay, Dios Papi, te lo digo Bro, yo escuchando el otro Y yo Ay, este cabrón ¿Cómo tú estás haciendo esto? Yo, ¿cómo tú vas a hacer esto, mi hermanito? Vamos, papá Para empezar a asesinar conmigo Hacer ¡Quizme! ¡Eh! Vamos a acabar con todo Acabar No, no No tengo idea No tengo idea de lo que está ocurriendo ¿Me entiendes? No entiendo No entiendo por qué Obviamente Me imagino que hay alguna razón O motivo Por la cual el cabrón este Está vestido como un payaso ¿Me entiendes? A lo mejor el otro El artista dominicano Se viste como un payaso No sé Como te digo Solo escuché la La tiradera de De él O sea, no No me puse a Escuchar más temas Ni nada ¿Me entiendes? Pero No entiendes No entiendes No entiendes Ok, vamos para allá Pero no entendí nada No entendí Y el minuto ese Me lo van a tener que explicar Pero ¡Vamos para allá! ¡Ay Dios! Panter Y para los tantos Que no se mencionan Para conquistar mi comarca Y el reinado Que ambicionas Tienes que saber En cuál cabeza Tengo la corona Papi En cuál cabeza Tengo la corona ¿Me entiendes? En esta O en ¿Me entiendes? En la de allá abajo Pero Lo que iba a decir Antes de eso Papi Que el cabrón Lo rima todo ¿Me entiendes? Sin Sin tú saber Que estás rimando Estás rimando ¿Me entiendes? Duro Duro Esa línea Tengo la corona Duro 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 Y llamaron al exorcista Se lo voy a sacar por la piel Y lo voy a poner en mi lista Viene aquí Dios mío Ay Bro Es que Da 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 No 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 Es que A ver Es que Para ponerlo como No sé Como que Lebron James ¿Me entiendes? No No Lebron James No Ajá No sé No sé Los niveles No sé Cómo ponerle esto Que No entiendes Es lo que te digo Ya Hay niveles Ya Vaya Dos minutos Acaba de empezar a rapear No le ha dicho nada a él personalmente Y ya Es como un mejor tema Ya suena mejor Líricamente mejor Y ya suena mejor Y yo No es porque Porque yo soy cubano Entonces soy Biased ¿Me entiendes? Viste No sé ni decir Biased en español Así que soy cubano Pero Más gringo A este punto de la vida Más gringo Porque no sé Mira ni decir Biased ¿Viste? Así me verifico Pero así que No es porque yo estoy Cogiendo al cubano Porque soy cubano Es porque Porque como que se ve ¿Me entiendes? Y Estuve leyendo los comentarios Porque yo dije Déjame ver Y hasta los mismos dominicanos Están como que Papi sí Una locura Que te tiró Pero Oh Son 10 minutos de esto Uh Es una locura Pero Es bueno porque Como que lo activó ¿Me entiendes? Activó a Aldo Parece que le dio No sé Le dio Ay Dios mío Convertir tu falta de respeto En comida para mis perros Es lo que te acabo de decir Le dio algo Y le dijo que Vamos a ponerlo a escribir ¿Tú me entiendes? Para sacarle dinerito a esto Claro que sí ¿Me entiendes? O sea Toda la mierda que tú estás hablando Ven para acá Te voy a tirar Voy a hacer dinero Con las tiraderas Para comidita para mis perros Qué duro papi Respetos en comida para mis perros No me aterro Doy el verro Me cierro Con mi bandera Me aferro Y no la suelto Pues muy caliente Que se ponga el hierro ¿Me entiendes? Como que eso Respondiéndole Por lo que le dijo No papi Me estoy tirando Tatino a Cuba Dice Oh mi bandera Como que siempre Siempre voy a hablar de eso ¿Me entiendes? Duro 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 Ya tenía mal escritos Incluso hasta el título Luego me para poder entender Un poco que ponerle su título Hablaste bastante Ah Papi No Es lo que te digo Como Ay Dios mío Esto sí papi ¿Me entiendes? Esto es fucking rap ¿Me entiendes? Esto es rap Rap R-A-P ¿Me entiendes? Es lo que te digo Yo escuché Cuando le menciono A la mamá ¿Me entiendes? Ah ¿Para qué? ¿Me entiendes? No No hay que No hay que Involucrar Madre Hijo ¿Me entiendes? Habla mierda De De mí ¿Me entiendes? La tirada es conmigo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Lo que te escribieron Lo hicieron muy mal Te pusiste uno Cien te poquito Porque en un final Mete miedo Igual Al final está feo Mami Con cientos Si tientas Al final te metes miedo papi es verdad es verdad sobre que la sociedad no te compare vamos su compa luego te tenía su vista tuvo tu gente no es un carajo tu único logro ha sido esta canción la deshonra de todo tu barrio pendejo tu único logro ha sido esta canción porque lo que te digo como que no es ni ni un ni alguien reconocido así que tuviera que un tú sabes por eso digo no sé por cómo cómo activó ardo no sé qué fue lo que lo activó tú sabes porque como que para para hacer que si yo fuera ardo me entiende para que alguien me haga recoger el lápiz y empezar a escribir me entiende en mi opinión sabe me tiene que chocar y me le callo que a ti ni giovanni jesú ni satán te salva de este tipo eres una cabra entonces yo soy un caballo el dios se dio que él era una cabra yo no no a lo mejor no ya que no en esta mente voy a decir la verdad aquí no cambiamos feca no escucha el tema entero metiendo los coches está como la mitad pero él dijo que era una cabra no papi eso son cosas que no no tú sabes cómo tú vas a decir eso sí o sea realísticamente vamos a ser gente realística aquí no lo eres como te hablas tanto de mi gente y hablas tanta porquería yo hablo mucho de tus dientes y te hablo también de la encía y te hablo de ya para mí porque porque verdad que que la entrevista estaba diciendo de nada solo estaba hablando porque al principio de la tiradera del otro cabrón había como él estaba en una entrevista hablando y no sólo hablo de mis dientes y aquí está diciendo papi yo hablo yo papi lo que te digo me entiendes no y le dedicó 10 minutos men tú le dedicaste 10 minutos papi tú qué es esto es esto es como que no me lo creo que estuviera estuviera duro si un no no porque yo quiero siempre digo lo mismo papi no es que yo quiera que la gente se odien ni nada de eso paz paz para todo mundo pero me gusta rap y es un deporte y obviamente siempre que escucho a alguien como ardo me entiende que es un maestro en lo que hace me gustaría escuchar a otro maestro guerrial con ardo me tiene no por nada malo no por por malas vibras solo por el arte me entiende por el deporte tú sabes estaría bien duro estaría porque siempre que escucho cosas como estas no es para faltarle de respeto al artista dominicano me entiende con todo respeto me entiende uno uno siempre dice no que sé no no que ardo se está gastando el tiempo pero que no sé explicarlo no 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 sé como que estuviera duro si fuera no sé no sé no sé cuántas madres en el mundo mi bro no son emigrantes y qué es eso traición o deseo de echar para adelante eso es algo natural sí porque verdad que dijo no te fuiste para cuba por eso yo ahí cuando cuando él dijo eso me quedé así como que me entiendo obviamente las cosas no son así las cosas no siempre son blanco y negro me entiende el mundo es en gris me entiende siempre hay razones por la cual la gente hacen cosas razones y motivos circunstancias en que te llevan a ese punto etcétera por eso a él me queda así como que y aquí lo acabas de describir me entiende perfectamente como que como que es traición papi obviamente ese no es el chapalante eso es algo natural piénsalo por un instante las habilos peces igual emigran ignorantes ofender esa línea misma yo no sabía que le iba ay dios mío esto es mucho papi me entiende lo que yo digo esto es ay dios mío un instante las habilos peces igual emigran ignorantes ofender en esa línea mi mamá no te dio pena mi madre antes de estar contigo se corta las venas a las venas que no no sé qué decirle como el cabrón se va a tres tiene que digo, no sé todavía lo que ¿me entienden? lo que empezó todo esto no sé me imagino que fue el dominicano hablando mierda pero ay, me imagino que hizo la tiradera solo para coger par de no sé, par de dinerito ahora y no sé, no sé, no sé, no sé porque, no sé vamos a seguir, vamos a seguir corta las venas, esa fue la que me educó me puse un plato en la cena, esa es mi Mariana Grajale con la flor de Filomena, loco frena loco frena porque eso no se menciona, a no ser ¿me entiendes? que ya el cabrón te la menciona, entonces ya ok vamos a un bar, vamos a un bar Ardo todavía no ha mencionado a la mamá de él ¿me entiendes? mucho respeto para Ardo, ¿me entiendes? mejor hombre que yo yo seguro, sí, si tú mencionas la mía, seguro mencionas la tuya, cabrón, ¿me entiendes? pero bueno, ese soy yo pero si no se mencionan, no se mencionan yo nunca la mencionaría primero ¿me entiendes? porque estoy guerreando contigo ¿me entiendes? no con tu familia ¿me entiendes? quiero que al público entero ¿cómo es que tú me estás tirando para ganar dinero? y a la vez tienes la cara de decir que yo va primero respeto para luz de la... ¡papi! yo es que sabía que esto iba a pasar yo sabía que iba a tener esta reacción que estoy teniendo ahora yo sabía que lo iba a tener yo sabía que iba a ser algo así y lo dije antes, papi es que se ve claramente que le está tirando por dinero porque si... no es por el deporte porque... ¿me entiendes? si es por el deporte él sabe que no va a ganar él sabe que no va ni a competir ¿me entiendes? no es de ganar es de competir y aquí se está viendo se está viendo respeto para luz de la que te cargó en sus brazos y te puso cuando nene siempre tu leche en el vaso no me diga que él le está diciendo respeto para tu mamá tú... tú te... te cagaste en la... no, 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 no sé qué fue lo que dijo su mamá que se la cingó si no me equivoco y yo... y ahora yo le estoy diciendo respeto para la... uff... uff... ¡ay, Dios mío! Dios mío papi ¿me entiendes? eh... pero huevo y repito quisiera que fuera contra un oponente duro contra alguien que... 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 que valga la pena cabrón gastarle todas estas fucking líneas duras ¿me entiendes? en vez de estar hablando de mi madre eso payaso deberías de atender a tu hijo con retraso él tiene problemas que tú no haces tu papel a mí no no me digas que eso ¡ay, Dios mío! ¿ok? claro que sí ¿me entiendes? y es una línea respetuosa papi ¿me entiendes? es una línea respetuosa porque no estamos hablando más del hijo ¿me entiendes? eso es normal son cosas de la vida estamos hablando de que tú como padre no estás haciendo tu trabajo duro el brazo él tiene problemas que tú no haces tu papel a mí no hazle un tema a tu hijo demuestra el nivel lo que pasa es que tú no lo tienes ¡claro que no! porque el tema de su hijo no va a causar controversia no le va a traer dinerito claro que no se va a gastar su tiempo a tomar su tiempo en eso ¿me entiendes? ¡ah! ¡duro! porque es verdad papi claro que sí esto está no tienes moral y no creen tus moralejas tus hijos no tienen padre tienen una ausencia vieja tú los creas ay dios mío papi y no hay nada más tú sabes que que enseña el carácter de un hombre que es el mal padre ¿me entiendes? un hombre que es mal padre ¿me entiendes? con ese cabrón yo no quiero hacer negocio con ese cabrón yo no lo quiero de amigo ¿me entiendes? eso eso se ve súper mal eso dice mucho de de un hombre papi tú sabes me he forzado y he sufrido en el proceso porque en mí si a lo foque nunca he invertido ni un peso ¡uy! a lo foque le está invirtiendo al loco este esa no me la sabía te está invirtiendo y todavía estás ahí ay dios papi ay ok duro dame las gracias hasta dientes te conseguí te empezaron a seguir más gente porque hablé de hasta dientes te conseguí porque te puso los dientes para las tirajeras no me digas brother no me digas vengame de expresión ando en fase repartiendo frases pura inspiración guión tú lo que te va a pintar los labios con este creón te va a pintar el labio con este crayón ¿me entiendes? obviamente no está dando de un crayón papi esto está duro para hacer ejercicio ¿me entiendes? para estar en el jean ¿me entiendes? para duro después de esta serie tú no duermes tú no duermes soy marielito yo pienso yo pienso yo pienso que que le fue o sea musicalmente no musicalmente suena súper duro pero y líricamente obviamente también pero 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 no sé como emocionalmente no pienso que le debería haber metido más duro hubiera le debería haber dicho cosas más personales lo hubiera lo debería haber humillado más ¿me entiendes? es mi opinión pero como yo digo Ardo es mejor mejor que yo ¿me entiendes? mi opinión enamorás de mi país cabrón tú eres un infeliz que mintió y le creyó la boca en vez de la nariz yeah tú no eres Pinocchio papi a ti te gusta dura la camisa de Cancerbero porque el otro cabrón mencionó que Ardo se la mamaba Cancerbero etc sí papi ¿me entiendes? o sea niveles hay niveles ¿me entiendes? y como te digo pienso que le fue suave tú sabes yo me entiendes aquí ya está me entiendes solo a little exhibition me entiendes solo luciéndose me entiendes claro que sí por ella yo no soy la que va a abrir la puerta yo no soy Celia era una dura papi Celia era mundialmente Celia era una dura porque a mí me la cerraron mi mamá se murió y yo no pude ir a enterrarla porque no les dio la gana déjame entrar te va ese régimen entonces porque se tiene que ir sí papi me entiendes el régimen me puede mamar la pinga me entiendes duro papi duro como te digo hay niveles etc esto es una 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 barrida mi gente si les gustó la reacción no se olviden al like comenten suscríbanse al canal quiero mucho mientras nos vemos no se olviden